Estamos en la tercera jornada, o la tercera vez que se realiza la fiesta de la tradición. Es un evento que nosotros y la Comisión Directiva viene haciendo el hincapié hace unos años. Queremos recuperar lo que hace años se vino haciendo, después se dejó por motivos operativos. Así que este año el conjunto de la sociedad rural y de la Comisión Directiva está totalmente abocado a hacer esto, para ver si puede salir como el año pasado, que salió muy bien. Están principalmente las coordinadoras y las organizadoras que en este momento no están, que son las mujeres, Cecilia, Sharon y María José, que son la maquinita de todo esto. Así que me toca a mí expresarles qué es lo que va a haber, qué es lo que se va a hacer. Normalmente esto apunta generalmente, o fundamentalmente apunta a los chicos de las escuelas. El día viernes es todo esto para ellos, a partir de las 8 de la mañana. Ahí se van a reunir dentro del predio, se las va a ir mostrando, se las va a ir enseñando. Ellos van a ir mirando cómo trabajan los perros, cómo andarían, cómo sería ensillar un caballo. Va a haber actividades arriba del escenario durante el sábado. Es decir, hay un conglomerado de actividades que son bastante interesantes. Obviamente se trata principalmente de, digamos, traer en sí a los chicos, o mostrar a los chicos las principales tradiciones de nuestro país, ¿no? No, exactamente. De todo, normalmente, oíste que los chicos son bastante impetuosos y curiosos, y vos lo vas mostrando cosas nuevas, y ellos van asimilando todo lo que uno lo va diciendo. Esto no lo tienen, la mayoría no lo tienen presente, porque no lo tienen al tanto, o sea, no lo palpan día a día. Y para ellos ver un caballo es una novedad, ver unos perros trabajando, unos corrales con animales es una novedad. ¿Qué es la tradición en sí? A los chicos se la explica. Ellos dan más o menos lo que es la tradición, es generalmente en los colegios, oíste que los hacen bailar y demás cosas, en danzas. Para ellos es interesante. Pero esto nos lo deja de sorprender y viene mucha gente, las maestras también y los docentes los apoyan para traerlos. Este año, lamentablemente, arrancamos el viernes. Ya el sábado es más que nada para público, igual que el domingo.